La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos ya en la sexualidad femenina y hoy estoy aquí a solas con vosotros. Soy Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero y si bien siempre abordamos temáticas muy variadas y atendemos vuestras consultas y sugerencias que recibimos, por cierto, con mucha alegría en el correo electrónico lasexualidadfemeninarradio.com, hoy me parece que la actualidad nos llama a la puerta y no hay mejor forma de acercarse a la realidad, de realizar una lectura que la poesía. ¿Y por qué hablo de la realidad? Bueno, porque uno ve la televisión, lee los periódicos y de alguna manera se escandaliza de los casos de corrupción, de las injusticias, de los indultos a los corruptos, a los que prevarican y también de las condenas a ciudadanos, a personas que por no poder defenderse o por no poder encontrarse en la sociedad de otra manera, pues cometen delitos. Sí, es cierto, son delitos, pero que sin embargo están más gravemente penados que aquellos otros donde se roban miles o millones de euros, donde se ataca al trabajo de toda la población y que sin embargo, pues luego permanecen impunes. Hay un aforismo de Charles Bukowski que dice La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que la democracia puede votar antes de obedecer las órdenes. Y Enrique Jardiel Poncela también tiene una frase que nos puede venir muy bien para esta lectura que dice Los políticos son como los cines de barrio, primero te hacen entrar y después te cambian el programa. Bueno, vamos acá con una poesía de Damaso Alonso, un poeta español nacido en el año 1898. El poema Tercera palidonia detrás de lo gris. Ah, yo quiero vivir dentro del orden general de tu mundo. Necesito vivir entre los hombres. Veo un árbol, sus brazos ya en angustia o ya en delicia lánguida proclaman su verdad. Su alma de árbol se expresa irreductiblemente única. Pero el hombre que pasa junto a mí, el hombre moderno, con sus radios, con sus quinielas, con sus películas sonoras, con sus automóviles de suntuosa hojalata, con sus tristes vitaminas, mudo tras su etiqueta que dice comunismo o democracia, Dice, con apagados ojos y un alma de ceniza, ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Es una mancha gris? ¿Un monstruo gris? Monstruo gris, gris profundo, profundamente oculta sus amores, sus odios. Gris en su casa, gris en su juego, en su trabajo, gris, hombre gris, de gris alma. Yo quiero, necesito, mirarle a la hondura de los ojos, conocerle, acarrancarle su careta de cemento, buscarle por detrás de sus tristes rutinas, Por debajo de sus fórmulas de lorito real, pase usted, tanto gusto, Aventarle sus tumbas de ceniza, huracanarle su cloroformo diario. Un día, llegará en que los ris se rompa, y tus bandos resuenen arcangélicos, oh gran Dios. Dime, Dios mío, que tu amor refulge detrás de la ceniza. Dame ojos que penetren tras lo gris, la verdad de las almas, la hermosa desnudez de tu imagen, el hombre. Ay, en otras palabras, dice George Orwell, Defender la democracia implica destruir la independencia del pensamiento. ¿Y qué nos pasa, amigos, amigas, que compartís este espacio con nosotros? ¿Qué nos pasa que estamos dormidos? ¿Qué nos pasa que tenemos miedo de hablar de política? Bueno, hasta de fútbol. ¿Por qué ser de un equipo o de otro llega, en muchos casos, a la muerte, a la intolerancia, a la hostilidad? ¿Por qué no podemos hablar? ¿Por qué tenemos que pensar lo mismo, si somos diferentes? ¿Por qué para poder convivir tenemos que pisar los unos a los otros? ¿Acaso no ha avanzado en nada la humanidad? Hay otra frase del escritor Federico Engels que dice La clase poseedora impera de un modo directo por medio del sufragio universal. Mientras la clase oprimida, en nuestro caso, el proletariado, no está madura para liberarse de ella misma, su mayoría reconoce el orden social de hoy como el único posible y, políticamente, forma la cola de la clase capitalista, su extrema izquierda. ¿Qué pasa? ¿Acaso no podemos leer un libro? ¿Acaso no seguimos creyendo lo que dicen los periódicos o lo que nos ponen en televisión? Pero es que somos niños. Es que no podemos ver la diferencia. ¿Nos hemos tapado los ojos porque así nos va mejor? ¿O así vamos directamente a donde los más poderosos nos quieren llevar? Cicerón decía La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder supremo. ¿Pero dónde están esos estados? Porque aquí ni tenemos el poder y, además, ni siquiera podemos protestar. Ya no podemos salir a la calle, ya no podemos decir lo que, ni siquiera cantar lo que pensamos, porque nos llevan a la cárcel, como le pasa a los raperos. Ya hasta los políticos que luchan contra la corrupción son acusados de corruptos y entran en las cárceles. Bueno, Groucho Marx decía La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Y debe ser a mí así, Groucho Marx, debe ser así. Bueno, que equivocación tras equivocación, ellos se van metiendo el dinero en los bolsillos y nosotros vivimos cada día peor. Bueno, Miguel de Libes decía también Para el que no tiene nada, la política es una tentación comprensible, porque es una manera de vivir con bastante facilidad. Eso decía Nuestro amigo Miguel de Libes Y seguimos con la poesía, porque la verdad que es la única luz Si tomamos un poema de Miguel Oscar Menaza Quiero ser un pájaro entre los pájaros La libertad Dice así Quiero que recuerdes También soy una alondra Un pájaro entibiado por la civilización Un pájaro sensible Vuelo solo entre mis recuerdos Un pobre pájaro sin paz Marchita alondra Un pobre pájaro al borde del silencio Fugaz Al borde de la nada Fugaz Alondra vieja del verano Encanto de los vuelos Fugaz Sencilla alondra para los océanos Y la noche Y la inquietante y fugaz Breve locura Quiero vivir Como mis antepasados Para nada Vivir sin dejar rastros Por ahora Parar con la matanza Sabemos que el hombre No deja de llorar por el hombre Desde hace unos siglos Todo le sale mal Lujuria Rosa de lujuria Conozco tu amanecer Sangrante Conozco el bochorno De las últimas horas De culo al sol Respirando Sofocada contra la tierra Y tus leches Y las humedades De tu sexo Contra la tierra En el otoño Nacerá la flor La pobre muerta del otoño Pequeña Pálida sobre la tierra Una mierdita sin importancia Sin mucho olor Y de futuro incierto Un buen alimento Entre los pastos Para los pájaros cantores Y de ahí Su importancia Su buena gloria Y por eso La risa que le queda La brevedad de su mentira Quiero mi libertad Famosa rosa del otoño Vuelo hacia los veranos Tengo Un entredicho con el sol Un amor Por los brotes permanentes Por los gajos En carne viva Un amor Por los incendios Por los encuentros De nivel Voy vestido de hojarasca Soy pura espuma Uno que fracasó Desde el principio Alma revuerta Cantor sin tono Hombre sin futuro Una desesperada manera de vivir Una experiencia del equilibrio De las piruetas Del vacío Un manojo de ilusiones descuartizadas Un enfermo del alma Un animal A punto de morir Una fiera tranquilizada Con el opio Un ojo rabioso Cegado por la luz Por los interrogatorios Un hombre Maltratado por el amor Engañado crónico Un producto bioquímico Desechable Un hombre Un pobre hombre Hecho mierda Un poema Del libro La poesía y yo Hoy Hemos necesitado Acompañarnos De la poesía Para no caer Hecho mierdas Como dice el poema Por estos estados Democráticos Entre comillas Por estas democracias Donde cada vez Uno tiene más desilusión Y menos ganas de vivir Porque tiene menos ilusiones Porque no te dejan Ninguna ilusión Bueno Sí Aquí tenemos Todas las ilusiones Porque la poesía Es un arma Cegada Para los imbéciles Y aquí La poesía También nos salvará Y hoy Para despedirnos Para gritar Para cantar Para levantar Nuestras almas Para hacer De la sexualidad Una posibilidad También para nosotros El poema La canción El grito Interpretado Por la cantante Clemence Lulis Nuestra querida compañera De este espacio La sexualidad femenina Un poema De Miguel Oscar Menaza Que yo creo Que es la mejor manera De despedirnos Por hoy De estudiar un poquito De leer Otro poquito De hablar Y de seguirnos encontrando Aquí En la sexualidad femenina Este espacio De radio Realizado por Psicoanalistas Del Grupo Cero Y que les ofrece La posibilidad De encontrarnos De martes a sábado En Radio Tentación O nuestro canal De YouTube Y que nos ofrece La posibilidad De crecer Muchísimas gracias Y nos vamos Con esta Maravillosa Y reivindicativa Canción El Grito Estoy perdido Entre nubes De olvido Mango Una multitud Abriendo A puñetas El futuro Hombres Hombres Desesperados De amor Mujeres Al viento Hombres Mujeres Planeando Banderas De invieras La voz La voz Del fuego Levantándose Sobre todo Delirio La voz Del fuego Gritándose A sí mismo Servo Un fuego Entero Quebrado Por un grito No vamos Ya Nunca Más Volveremos A Inclorar De bonía Y haremos Una canción Con nuestro Cuerpo Para que la canción Dure Una Incloridad Y en la canción Flotando Nuestro Nuestro Cuerpo La voz Del fuego Levantándose Sobre todo Delirio La voz Del fuego Gritándose A sí mismo Servo Un fuego El fuego Quebrado Por un grito No vamos Ya Nunca Más Volveremos A Inclorar De bonía Y pondremos En la canción Fuerte Todo El Recuerdo La memoria Infinita De juventud De nuestros Pasos Para que la canción Llegue En el aire Hasta nosotros La voz La voz Del fuego Levantándose Sobre todo Delirio La voz Del fuego Gritándose A sí mismo Servo Un fuego El fuego Quebrado Por un grito No vamos Ya Nunca Más Volveremos A Inclorar De odiar Un fuego La sexualidad femenina Un espacio En radiotentación Donde se habla De aquello Que nadie cuenta Pero todos desean saber Te esperamos De martes a sábado A la una y cuarenta De la madrugada En la sintonía De radiotentación Esto es La radio Los dos meses Que llevo En estas clases Me ha ayudado muchísimo Te motiva A que estudies En cada clase Para que no te quedes atrás Los diálogos Los debates Creados en clase Las correcciones escritas La flexibilidad de horarios Estas clases son Únicas Especiales Y con un toque De incertidumbre Te mantienes siempre Ese grado de ilusión De deseo por aprender Y bueno Con algo de optimismo Por aprender cada día Un nuevo reto La recomiendo Y realmente La recomiendo Al cien por cien Cuando un profesor Está formado Para transmitir Facilita Agiliza Y motiva El aprendizaje Cuidar la formación Del profesor Es cuidarte A ti